Para los TOTS U7Bui nos trae una oferta especial hasta el 11 de junio, código de ERKI para un 15% de descuento y por cada compra de monedas entrarás en un sorteo de muchas monedas más. Primer link de la descripción, U7Bui. Hola TOTS aquí en un novio de FIFA 21 y hoy contando en pantalla estamos aquí porque nos trae la solución más barata, el nuevo SBC de TOTS de la FL asegurado, ¿vale? Es el nuevo SBC que ha salido, por lo que mañana saldrá el TOTS de la comunidad asegurado y que realmente es el más interesante. Aunque este mola bastante también porque está tirado de precio, yo os voy a decir un truco para hacerlo casi gratis, ¿vale? Perdón que me ahogo, así que voy a decir un truco para hacerlo casi gratis y sí que merece la pena ya que hay jugadores bastante buenos como está Arons por ahí, que es el lateral derecho inglés que es bastante bueno, el central este que tiene un 99 de agilidad que no me acuerdo de su nombre, hay un delantero centro, Edward por ejemplo, es súper bueno, también hay otro delantero centro inglés que no me acuerdo de su nombre, se llama Toney creo, perdóname si lo he dicho mal, ¿vale? Pero siempre se me olvida que es bastante bueno, así que son jugadores que son muy tochos, ¿vale? Y este SBC es casi gratis de hacer, así que bueno, antes de empezar deciros que estoy ahora mismo en el primer link de la descripción, en directo en Twitch abriendo más de 20 sobres de este, de FL asegurado, sin parar, ¿vale? Abriendo sobres sin parar, así que pásate para ver lo que tocan esos sobres, si tienes tú también tu sobre, pásate, primer link de la descripción, hazte el SBC y pásate por el directo para que te abra yo el sobre, ya sabéis que tengo muchísima suerte, yo sacaré algo súper tocho, así que gente ya sabéis, primer link de la descripción, pasaros todos para ver un montón de este sobre, y más de 100 picks, todo esto con predicción para ganar puntitos, así que ya sabéis, primer link de la descripción. Dicho esto, también comentaros, gente, que aquí en YouTube estoy subiendo todos los días la solución más barata a todas las veces que van saliendo, desafíos semanales, forma rápida de conseguirlo y un montón de cosas más, así que suscríbete al canal con la campanita activada para no perderte nada. Dicho esto, gente, os comento lo que subiré hoy, ¿vale? Ha salido Lucas Digne también por aquí, Lucas Digne Tots, pero no me parece muy bueno, 90 de ritmo y tal, pocas skills, bueno, vale, es un lateral derecho, pero no me gusta mucho su carta, así que no creo que lo suba, no me parece bueno, aunque igualmente que pide 84-86, ni de broma, ¿vale? Pide mucho y para mí es bastante malo, así que no creo que suba Lucas Digne, ¿vale? A no ser que me lo pidáis mucho. Lo que hoy subiré será este mismo vídeo, enseñando la solución más barata a este Tots de la FL garantizado, ¿vale? Y luego subiré por la noche, cuando acabe la Champions, ¿vale? El vídeo que suelo subir muchas veces de abriendo más 10 FL garantizado, merece la pena, ¿vale? Para que veáis una recuperación de sobres abiertos, ¿vale? Así que esa es la planificación del día de hoy, aparte del directo que estoy haciendo ahora mismo, pasaros por ahí, así que bueno. Tots FL garantizado, intercambio en la plantilla para ganar un jugador del Team of the Season de la FL, ¿vale? Nos da un jugador interferible, ¿vale? Voy a ir poniendo la solución más barata, pero bueno, es decir, os pide un jugador de Inglaterra, no pide IF, ¿vale? Por lo que ya barata el precio 10.000 monedas, así que no pide IF, pide un jugador de Inglaterra, que eso nos importa bastante poco, porque un jugador de Inglaterra no van a subir de precio los ingleses, porque hay 200 millones de ingleses y no van a subir de precio. Así que un jugador de Inglaterra, que es muy barato, pide 82 de valoración, ¿vale? 82 de valoración es súper poco. Todos tenéis en el club jugadores suficientes como para hacer una plantilla 82 de valoración, con que pongáis un 83 y el resto que sea 81 y 82, incluso algún que otro 80, lo tenéis, ¿vale? Es de verdad muy, pero que muy sencillo. Y ahora, pide 30 de química, o sea, 30 de química es que directamente dé química solo un jugador con otro y que no esté ni en sus posiciones, ¿vale? Aunque no nos pongan en sus posiciones, te va a dar química, ¿vale? Puesto aquí Alibakovic, 80 de media, lo he puesto ahí sin ningún sentido, ¿vale? Y es portero, ¿vale? Así que, bueno, si tenéis cualquier otro portero de... cualquier otro portero no, cualquier otro jugador que tenga 80 de media, lo ponéis ahí, ¿vale? Da igual el que sea, con 80 de media lo ponéis ahí, ¿vale? Los únicos que así que tenéis que seguir un poquito más son estos, ¿vale? Que estoy poniendo jugadores que aunque no estén en su posición, dan química entre ellos al ser españoles, ¿vale? Para conseguir ese 30 de química. Si hubierais puesto jugadores que están en su posición, no haría falta ni que dieran química tantos jugadores entre ellos, ¿vale? De verdad que es un SBC súper sencillo. Ahora, a ver, ¿cómo lo hago gratis? Que en ti te lo pone que lo hago gratis y yo soy súper rata y no quiero gastar ni una moneda. Pues, chicos, entre SBCs, vete a Players Peak más 80 y en ese SBC con que te hagas 3 Players Peak más 80 ya te ha tocado un caminante o un touch, ¿vale? Ya te ha tocado algo de eso. Así que hazte esos SBCs que vas a sacar medios por un tubo con que te hagas... Mira, si te haces 11, te aseguro yo que con 11 Players Peak te salen 11 jugadores suficientes para hacerte este SBC gratis, ¿vale? Así que, con 11 incluso con 10, ¿vale? Así que, bueno, si te haces 11, te aseguro 100% que tienes jugadores suficientes para hacerte el Players Peak. Así que yo recomiendo que os hagáis... ¿Cómo se escribe este hombre? Ah, que no tienes... Ah, vale, así, así. Os recomiendo que hagáis algún que otro Players Peak y con que os haga un jugador con media medio alta tenéis el SBC hecho gratis directamente y el Players Peak lo hacéis con jugadores del club. Así que es súper sencillo, como veis aquí abajo todo completado. En caso de que lo compráis todo son 10.000 monedas, ¿vale? De verdad, está tirado de precio, gente. Haced el SBC, pasaros por el primero en la descripción que estoy en directo, invitadme por ser Play, os salvo los sobres y todos felices. Así que, gente, muchas gracias a todos por ver el vídeo. Espero que os haya encantado. Dejad vuestro súper like, suscribiros y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!